Am María, Turuá, María, Turuá Am María, Turuá, María, Turuá Por el camino hacia el amor Hoy escuchemos la voz de Dios Peregrinemos con alegría Para ayudar a Radio María Entregaré mi esfuerzo y oración A ti María, Padre mía Por el camino hacia el amor Hoy escuchemos la voz de Dios Peregrinemos con alegría Para ayudar a Radio María Entregaré mi esfuerzo y oración A ti María, Padre mía Y van llegando de todas partes Ante el amado de nuestra madre Los más pobres, los más humildes Los primeros en acercarse Por el camino hacia el amor Hoy escuchemos la voz de Dios Peregrinemos con alegría Para ayudar a Radio María Am María, Turuá, María, Turuá Am María, Turuá, María Entregaré mi esfuerzo y oración Peregrinemos con alegría Para ayudar a Radio María Entregaré mi esfuerzo y oración A ti María, Madre mía Venido hermano, vamos luchando Caminaremos hasta el santuario Hacia María, Padre mía Hacia María, Padre mía Con entusiasmo Como te entregaremos La propia vida Por el camino hacia el amor Hoy escuchemos la voz de Dios Peregrinemos con alegría Para ayudar a Radio María Entregaré mi esfuerzo y oración A ti María, Madre mía Y van llegando de todas partes Ante el amado de nuestra madre Los más pobres, los más humildes Muchos primeros en acercarse Por el camino hacia el amor Hoy escuchemos la voz de Dios ¡Gracias! ¡Gracias!